Bienvenidos de vuelta al Let's Play de Metro Last Light Redux y continuamos esta segunda entrega con Artyom y esta vez estamos en los túneles con nuestro amigo Khan, que en el episodio anterior, pues en fin. What the fuck, ¿qué pasa? Los rojos cabrones. Necesitamos ese milagro, Artyom. Recuerda todo lo que te dije del oscuro. Tienes que salvarlo y puede que él lo salve a nosotros. Y ya está. Un niño indefenso e inofensivo. Khan lo llamó el último ángel. Madre mía, qué interesante se pone la historia. Me está encantando. Había un rojo. El tren tiene que rondar por aquí. Lo presiento. Pues me come los huevos. Por favor, aquí sí. ¡Dale marcha! ¡Dale marcha! y te lo lanzaré pero pero como te lo tengo que decir hijo de puta que te he dado cabrón deprisa tenemos que llegar aguantar tion dios madre mia sufrimiento sufrimiento a mi estilo voy a mi estilo como el puto amo wow rojos me come los huevos la 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 ah a casita mejor si esta que la 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 ¿Pero cómo soy tan pro, cojona? 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 ¡Fuego con efecto! ¡Fuego con efecto! ¡Fuego con efecto! ¡Fuego con efecto! No, perfectamente. ¿Soy tú un experto en Sotter? No. Mejor dicho. ¡Hola, compañero! ¡Ay, pollito! ¡Qué mono! ¡Mamá! ¡Mamá! Artyom, cariño, ya eres muy mayor. Tengo miedo, mamá. No tengas miedo. No hay nada que temer ya. No te vayas, mamá. Ahora estoy solo. No lo estás. Eres el primero. Te recordamos y te esperábamos. Recordábamos todos los pensamientos de nuestra raza. Y tú los mataste a todos. Y ahora estoy solo. ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! Por supuesto, no pudo matarlo. Y mientras viva, mientras mi corazón palpite, lo protegeré. Khan dice que podremos usarlo para detener la guerra. Sí, puede obrar milagros. Pero no quiero utilizarlo. Su guerra terminó cuando dirigí los misiles contra su hogar. Su familia. ¡Oscudín! ¡Oscudín! ¡Arriba! ¡Negro! ¡Arriba! ¡Se está bien! Aquí... Luz. Por todas partes. Ahí abajo... Cuesta... ...respirar. Mano. ¿Me dejas ir? Estás cambiando. Estaré ahí. En la luz. Pero estaré cerca de ti. De hecho, estoy súper perdida. Dame un... Déjame en paz. ¡70 millas de veces, hijo de perra! ¡Adiós! 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 Estoy sin munición, loco Ahora que me sobra filtro su puta madre Tú y la otra gente sois fuertes Podéis matar a cualquiera Iré contigo Algo que sabes Necesito No lo entiendo aún Algo importante Y como sois gilipollas Pues me caigo al agua Espero que haya una tienda cercana Y en fin Joder Muchos hambrientos aquí Eres comida para ellos Todos lleváis ropa Todos lleváis ropa Yo quiero... Como tú No Gracias, señor Gracias, señor Maravilloso 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 Mira, soy como tú Dios Llevo ropa Dios, qué susto Dios, qué susto My God Me cago en el que haya creado este juego de mierda Por qué no pone... Malita rica Su puta madre, coño No 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 Me cago en el Pero me come Como todo Como todo Por cierto, vas a poder ver que hayas que tener... Todo Todo Esa Venga Ay... Este juego es maravilloso Y te cae un vagón encima de tu cabecita Y tú te ríes Cuidado Puta madre Puta madre Que miedo me das Que miedo me das Puta madre Que las plantitas de los huevos En fin con ellas Maravilloso, maravilloso Oh my god Ay dios Me da un maravilloso Quita Dios Creo que si no les ataca O eso creo yo Pod el borde Oh dios Verlo con ropa Es que... ¿Por qué estáis ahora ahí abajo? ¿Por qué tan pocos? Oh Dios mal Al pequeño oscuro No parecen importarle Mis intenciones No deja de seguirme Como si yo no hubiera ido Tras él Como si estuviéramos unidos Por el destino Dios, que nervios Es hora de irse No los ves No puedes ver Rojo Quedios Quedios ¿Qué? ¿Qué? ¿Falso? ¿Qué? No nos falta ese Mira aquí Alado, rojo, fuerte Mira, hay muchos 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 Ah, hay muchos Mira, 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 hay muchos Uf, vamos a acabar Mira, hay muchos Mira, hay muchos